¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 265 del manga de Yujutsu Kaisen, donde por fin veremos de lo que es capaz la expansión de dominio de Yuji o si realmente es su expansión de dominio. Y la respuesta es que honestamente está algo enredado, eh, o la verdad. No, honestamente, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La respuesta es que no sé qué demonios acaba de pasar. Pero sí, lo que sí podemos confirmar es que Yuji intentó utilizar la legendaria técnica de Naruto, la evangelización, diciéndole a Sukuna, yo antes era como tú, pero no sé qué tan bien funcionó. Sukuna como que no le creyó mucho en todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vamos a estar platicando de todo lo ocurrido en este episodio. La verdad es que está interesante, confuso, pero muy interesante. Pero bueno, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pues muy bien, como recordaremos, el capítulo anterior había terminado observando cómo es que Yuji tal parece que había activado su dominio. De esta forma llegamos a la estación del tren. Sukuna, claramente confundido por esta situación, menciona que de hecho esto es algo que ya había experimentado antes, la conexión entre almas que se generaba por la energía maldita en un combate. Aunque realmente, a pesar de ser similar a esas interacciones que había tenido con otras almas, esto resulta ser un tanto diferente. Por lo que le pregunta a Itadori si esto se trata de su dominio o qué demonios es lo que hizo. A Itadori dice, pues la neta no sé, güey. ¿El para qué cosa de quién? O sea, básicamente esa es su respuesta, porque no está tan seguro de qué demonios es lo que hizo y por qué se encuentra en este lugar. Pero tal parece que sí lo hizo con intención, debido a que lo que él quería era tener una conversación con Sukuna. Y claramente, si no entraban a este lugar, pues eso no iba a poder suceder. Y sí, es bastante curioso que Sukuna nos confirma que en efecto, este lugar es un poco parecido al limbo que ya habíamos visto en capítulos anteriores, es decir, en la batalla contra Yogo y contra Kashimo, porque Sukuna menciona que ya experimentó algo como esto antes, pero sin saber si realmente se encuentra en esa especie de limbo, ya que al parecer esto fue provocado por el propio Yuji. Así que en términos generales, el dominio de Yuji está creando un limbo, podríamos decir, ¿no? Sí, básicamente. Y funciona de una manera similar, aunque ya veremos después qué implicaciones puede tener, pero de inicio esto es lo que entendemos. Sí es el dominio de Yuji, pero a la vez el dominio de Yuji es un limbo, ¿no? Más o menos. Básicamente. Oye, oye, despacio cerebrito. De hecho, me resulta algo extraño porque normalmente es claro que los dominios sirven como para dar más poder a su usuario y mejorar el combate en beneficio de él, pero en este caso como que es un dominio más tranquilo. O sea, no quiere pelea. Es todo lo contrario definitivamente a lo que pensábamos que era el dominio de Yuji, o sea, el ring de boxeo, pues en realidad es un... Yo no estaría tan seguro. Creo que está así porque Yuji ha querido. Porque después, ya veremos, no quiero adelantarme, veremos que Yuji está muy seguro de sí mismo y que dice, te gano si quiero. Sí, eso sí. Entonces, no sabemos muy bien cómo está la situación del dominio. Ahorita lo vamos a hablar. Pero de momento es puro color de rosa. Paz y tranquilidad. Amor y paz, sí. Pues bien, aquí comenzamos con las explicaciones vagas y largas, que realmente yo en un inicio estaba igual que Sukuna. De hecho, una de las cosas que más me encanta de este episodio son los comentarios de Sukuna porque me siento como él. Entonces, Yuji divaga y divaga y se va por ahí, por allá. Y él, pero ¿por qué estamos aquí, Yuji? Espérate, espérate, ahorita llegamos. Y te cuento que yo hace tres años, o sea, ese es Yuji. Pero bueno, regresando al punto, ellos salen como que de esta estación y llegan a un pueblo, el cual Itadori explica que es un pueblo en el que vivió cuando tenía unos seis o siete años más o menos. Posterior a esto, se mudó a Sendai y es por esa razón que no conoce este lugar del todo bien. Aunque eso sí, nos explica que la razón por la que tuvo que mudarse fue por el trabajo de su abuelo. A pesar de que era un lugar bastante bonito y lo recuerda un poco. Y este es uno de los momentos que me dolió más por la forma en la que Yuji expresa la situación. Ya que menciona que una vez volvió a ese lugar por la muerte de uno de los amigos de su abuelo. Y fue el primer funeral al que él asistió incluso siendo un niño. Y es aquí donde nos trae una de las reflexiones que verdaderamente me dolió. Puesto que nos menciona qué hubiera pasado si su abuelo hubiera muerto antes que ese amigo muriese. Es decir, ¿Aquel amigo el cual Yuji jamás conoció realmente habría ido a ver a su abuelo a su funeral? Esta pregunta se la hace porque cuando él enterró a su abuelo nadie fue. Es decir, el único que estaba presente para enterrar a ese ser querido era Itadori y nadie más. Y es por esa razón que se pregunta si aquella amistad la cual él no conoció haría lo mismo que su abuelo hizo por ese amigo. Esta parte me parece muy triste más que nada por el hecho de que al final su abuelo no tuvo a nadie más que a Yuji. Que lo fuera a ver en su funeral. Pero bueno, creo que es algo que pasa, ¿No? Porque de cualquier forma el abuelo de Yuji ya era bastante mayor. Y es por esa misma razón que las personas cercanas a él probablemente también ya habían terminado su ciclo de vida. Y tiene sentido que al final nadie lo haya ido a ver. No porque no lo quisieran sino porque ya no estaban ahí para despedirlo. Y sabes, otra cuestión que quiero analizar en este punto es que algunos comentan que todo este discurso que Yuji se va a aventar en el capítulo, a pesar de que se lo está diciendo directamente a su cuna, también puede tener un segundo significado y puede ir dirigido hacia Megumi, ¿Sabes? Y entonces como que esta relación de si un amigo te pagaría igual si estuviera en la otra situación, no sé si es un mensaje o indirecto hacia Megumi de... Y si yo estuviera en tu situación y tú en la mía, ambos reaccionaríamos igual. Yo me rendiría y dejaría que todos murieran, tal vez, si es que estuviera en tu situación. O por otro lado, Megumi haría lo que fuera necesario para salvarme, lo que estoy haciendo yo. Entonces no sé si ese también es en parte un mensaje para Megumi y se me haría muy interesante que sí. Ya que, spoiler de lo que vamos a ver más adelante, pues parece ser que Megumi todavía no está salvado. O sea, todavía no se ha separado de su cuna, entonces todavía tendría que estar aquí incluso escuchando lo que Itadori dice. Aunque posterior a esto, su cuna no puede responder nada debido a la severidad del asunto. Por otro lado, Yuji con toda tranquilidad continúa caminando por el lugar hasta llegar a un parque, el cual nos menciona que era un lugar en el que él jugaba mucho cuando era niño. Y de hecho vemos cómo es que en este lugar hay diversos juegos, aunque Yuji comenta que muchos de estos ya los han quitado o se han descompuesto. Por otra parte, recuerda que cuando era un niño se atoró en uno de los columpios y se hirió al punto de empezar a llorar mucho, por lo que él dice, la verdad no los extraño, o sea, me lastimé y no. Sí, y honestamente me doy cuenta por qué esta información es relevante para el capítulo de lo demás, ¿no? No entiendo. No hubiera podido seguir mi vida sin saber lo que le pasó a Yuji. Que Yuji se cayó de un columpio. Exacto, exacto. Dato de vital importancia que será muy irrelevante. Imagínate que al final mata a su cuna en un columpio, ¿no? ¿Quién sabe? Agarra, ahorita agarra la cadena del columpio y le hace... Exacto. Así me atoré su cuna. Y ya tú dices, ah, no, pues sí, era importante. Voy a decir, ¿se acuerdan del capítulo? Sí, de razón. Pero bien, después de esto, Yuji, con completa lógica, menciona que al parecer después de que se cayó, él vio una flor que estaba sucia e intentó limpiarla. Lamentablemente, cuando le puso el agua, terminó deshaciéndose y se fue por el río y Yuji pues otra vez lloró porque se le fue la pobre florecilla. Aunque lo más interesante de todo esto es que incluso su cuna termina regañándolo porque le dice, no, estás bien, tonto, eso no es una flor, es una hortensia. Yo tampoco sé de flores, así que yo no culpo a Yuji, la verdad. Ay, su cuna todo conocedor, ¿no? Claro. Pero, pero es por algo, porque él nos explica el por qué. Ok, por qué. Tal cual le dice eso, o sea, no estoy inventando. Hay conocimiento de flores y muchas otras cosas, sino el tuyo. Claro. Las pinches películas esas que. Sí, de las, tú ves, es un hombre, lombriz raro. Exacto. Aunque claramente también como Yuji divaga muchísimo en este capítulo, cuando su cuna le comenta acerca de que es una hortensia y Yuji no sabía, él empieza a decir, oh, sí, no sabía que supieras tanto sobre flores. Además, ¿qué tipo de flores podría haber en los otros parques de bla, bla, bla? O sea, no sé, empieza a decir cosas muy raras. Pero bueno, regresando al tema, Yuji le menciona que no hay problema con que, bueno, no haya revisado sus propios recuerdos, ya que después de todo ese parque no lo conocía del todo bien. Por lo que a pesar de que revisara lo que hay en su mente, de cualquier forma no aprendería mucho sobre ese lugar. Aunque eso sí, lo que recuerda de ese parque es que ahí se podían atrapar cangrejos. Por lo que le pregunta a su cuna si quiere atrapar algunos cangrejos con él. Y aquí se preguntarán, ¿qué tenía que ver el columpio? ¿Qué tenían que ver las flores? ¿Y qué tenían que ver los cangrejos sobre el mismo tema? No tengo la menor idea. Yuji divaga y se va por otra parte. Pero bueno, al final de cuentas, su cuna acepta este reto. Porque de hecho, la forma en la que Yuji lo convence es diciéndole, oye, ¿quieres atrapar un cangrejo? ¿O es que acaso me vas a decir que el hechicero más fuerte de la historia no es lo suficientemente fuerte como para atrapar un cangrejo? Y claramente su cuna dice, a mí no me vas a decir eso, claramente sí puedo. Y bueno, ambos se van ahí a atrapar cangrejitos. A ver, ¿sabes? Debo decir que cuando yo vi esta parte, digo, o sea, se está evangelizando, van a ser ahora amigos por siempre. Los amigos son amigos para... Las teorías esas de que su cuna y Yuji se unen para derrotar a la maldición suprema se vuelven canon, ¿no? De hecho, en esta interacción sí que parecerían casi hermanos. O sea, de que se van juntos, de que hay las florecitas, hay los cangrejitos, o sea, no sé. Pues que son, ¿qué? Tío y sobrino, ¿no? Realmente. Claro, son tío y sobrino. Es así como ambos personajes atrapan sus cangrejos y su cuna se burla de Yuji debido a que al parecer el que él atrapó es mucho más grande que el que Yuji tiene. Pero Yuji le contesta que está equivocado debido a que el cangrejo que él atrapó al parecer es un cangrejo japonés y esos son más difíciles de atrapar. No, ni siquiera me molesté en investigarlo. Sí lo intenté, ¿saben? Pero no sé cómo buscar eso. Así que yo le creeré a Yuji, punto. Y por otra parte, volvemos con las ideas extrañas de Yuji ya que le dice, Oye, ¿sabes qué? También quería mostrarte las tiendas departamentales que abrieron aquí cuando yo tenía cinco. Vámonos. Y su cuna le dice, sí, claro, no tengo tiempo que perder. Vamos, ya, ya qué. De hecho, me encanta porque creo que su cuna está también como nosotros como de, nos estamos atrapando cangrejos. ¿Y qué onda, no? Y tiendas departamentales. ¿Qué tiene que ver eso? Pero bueno, de cualquier forma, como no le interesa mucho el perder el tiempo o no, él sigue a Yuji. Es así como mientras van caminando hacia esas áreas que quiere mostrarle Yuji, que comienza a encontrarse con una gran cantidad de área verde. Por lo que Yuji comenta que, de hecho, este lugar era así en ese entonces. Pero poco a poco se fue urbanizando y los caminos ahora están repletos de concreto. Algo que realmente no es que le agrade mucho debido a que recuerda que cuando era un niño, él atrapaba grillos en el camino, cosa que ya no puede hacer puesto que las plantas han desaparecido del lugar. Y es aquí en donde por fin su cuna le dice, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿A qué demonios quieres llegar con todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Estás caminando en círculos? Y entonces Yuji dice, momento, tranquilo, que te prometo que sí vamos a llegar a algo. Y por ahí más o menos sí llegamos a algo. Pero la verdad es que no creo que tenga tanta importancia el de, ay, yo atrapaba grillos cuando tenía tres años, pero cuando tenía cinco, atrapaba cangrejos. O sea, no sé, no sé qué tenga que ver. Yo siento que esto es más jeje queriendo abargar todo en un capítulo, ¿no? Porque mira, te voy a decir, la conclusión está más o menos, ok, entiendo. Pero si toda esta parte, o sea, no entiendo muy bien qué demás está pasando. Además, ¿sabes? Otra cosa de lo que mencionaste antes, es que su cuna está muy relax. O sea, dice que tiene el tiempo que perder y demás. Pero no sé si está consciente que está atrapado en un dominio. Y no sé si el mismo dominio lo obliga a seguir las órdenes de Yuji. O él está muy relax. Y también nada más quiere seguirle el juego reconociendo. Porque hay que recuerda que también cuando su cuna reconocía a alguien, pues sí hablaba con él y no le decía, no, pues eres fuerte y no sé qué. Entonces, no sé si su cuna realmente está cazando cangrejos. O sea, ¿sí me entiendes? El hecho de que el rey de las maldiciones se ponga a cazar cangrejos en lugar de que esté pensando, ¿cómo funciona ese dominio? Es una ilusión. Es bien raro. ¿Sabes? Claro. Entonces, ¿cómo está muy relax todo esto? Estoy confundido por esa parte. Pero no sé. De hecho, sí parece que él se está perdiendo en el camino. Exacto. Porque inició pensando, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos aquí? Y en cuanto a Yuji le dijo, no, no te preocupes. O sea, yo tampoco sé. Vamos a caminar. Y su cuna. Y le siguió el juego. Tiene razón. Exacto. Pero es muy raro. ¿Ok? Porque es lógico que su cuna puede estar, entre comillas, tranquilo, porque pues realmente nada le está causando daño. Pero es ilógico que no esté tratando de averiguar si realmente se encuentran en un dominio. Y si se encuentran en un dominio, ¿no será como el de Takaba, que incluso le está sacando su fuerza vital o algo así? O sea, creo que está demasiado tranqui para estar en el lugar en el que está. Yo creo que puede tener similitud a la técnica de Takaba, porque también Kenyaku ni siquiera sabía cómo estaba pasando esto. Claro. Entonces creo que a su cuna le está pasando algo similar. Es decir, no tiene idea de qué está pasando. O te imaginas que al final de cuentas están en la ilusión de Takaba. Y Takaba sale bailando en la otra capa atrás. Es que me parecía muy gracioso ver al rey de las maldiciones cazando cangrejos. Exacto. Realmente Takaba es jeje, ¿no? Exacto. Pero bien, en este punto su cuna sí comienza a desesperarse un poco, llamando a Yuri Mokoso. Aunque no lo detiene y continúa en el camino hasta llegar a lo que parece ser una granja. Esa y en donde Yuji le explica que este es uno de los lugares que visitaba junto con su abuelo. De hecho, se divertía mucho debido a la gran cantidad de animales que hay en ese lugar, por lo que se encuentra muy feliz de regresar. Además de decir que ahora que lo piensa en retrospectiva, tal parece que aquellas actividades que hacían con su abuelo era lo que normalmente un niño haría con su padre o con su madre. Aunque claramente Yuji no tuvo exactamente esa oportunidad. Por otra parte, nos comenta que ese lugar tenía comida muy deliciosa, por lo que incluso cuando era niño, una vez comió tanto, que terminó vomitando. Y aquí, uno de los mejores comentarios de su cuna le dice, Ah, sí, entonces también terminaste vomitando tu cerebro, ¿no? Y yo, maravilloso, su cuna, el rey de la comedia también. No sé. Sí, o sea, quiere atacar a Yuji, pero por lo menos lo ataca verbalmente, ¿no? Claro, es la única forma en la que puede atacarlo ahorita. Pero mira que Yuji ni se inmuta, porque le dice, Ah, oye, ¿y si vamos a hacer arquería? Y su cuna, bueno, y ya. Llegan y una vez que hacen el tiro, observamos que su cuna gana esta prueba. A lo que Yuji se reprende a sí mismo, porque en realidad era obvio que su cuna iba a ganar, puesto que él viene de una época en donde practican mucho la arquería, por lo que seguramente él sí tenía conocimientos de antes acerca de esto. A lo que su cuna le dice, Pues es obvio, o sea, tú eres un estúpido. Sí, además hay que recordar que su cuna, dentro de sus múltiples técnicas, hay una que es una flecha. Claro. O sea, no sé. Mi enorme poder de deducción me hizo creer que su cuna era buen arquero. Claro, o sea, al ser uno de sus tantos poderes, era probable que supiera esto, pero bueno. Y cocina, no nos retes a un duelo de chef. Ah, en la cocina menos. Porque... Te cocina a ti. También sí, pero rico. Claro. De esta manera, siguiendo, pues, con este paseo por la vida de Yuji, también lo que le quiere mostrar Yuji a su cuna es un muñeco de nieve que hizo en algún momento, diciendo que en el pueblo donde vivía, pues sí que haya mucha nieve y podían hacerlos, pero en Sendai no tanto. Entonces, pues, ahí no. Y de esta forma vemos uno de los mejores paneles, vamos a decir, de todo este flashback, que es Yuji Chiquito. O sea, vemos a Yuji Chiquito tomando su chocolate. A lo que su abuelo le dice que no le gusta mucho que Yuji tome chocolate, debido a que luego se pone muy pegajoso por todo el desastre que hace. Entonces, es mejor así. Además, también Yuji comenta en este punto, que sabes que llega el invierno hasta que empieza a caer nieve o algo así. Entonces, cosas de suma importancia, como dije, para el futuro. Recuérdenlo. Recuerden estos diálogos. De esta manera, siguiendo con la misma temática de la nieve, Yuji dice una historia que honestamente sí me gustó, en que básicamente escuchaba campanas afuera de su casa en el invierno, y entonces creía que era Santa Claus. Pero cuando creció, se dio cuenta que estas eran como las cadenas de los vehículos que pasaban por la nieve. Entonces, pues ahí se dio cuenta que no era Santa Claus. Y el de... ¡Ay, qué terrible! De esta manera, ante tal historia, su cuna finalmente se desespera y dice, ya terminaste. A lo que Yuji dice que al parecer sí, esto es todo lo que le quería decir. Y bueno, su cuna confirma que realmente no soporta Yuji. Yo también no sé cómo es que aguantó toda esta parte de... O sea... ¡Claro! De cosas random y sin mucho sentido. Pero bueno, su cuna... Otro de sus grandes poderes es la paciencia, parece ser, ¿no? Cierto. De esta manera, una vez que todo el flashback de Yuji ha terminado, ahora sí pasamos con la conclusión y lo que realmente quería decirle a su cuna, que honestamente es de la mejor parte del capítulo, ya que básicamente Yuji comienza a explicar que anteriormente él tenía la ideología de que era un engranaje de todo el mundo de la hechicería y realmente no importaba si él moría, si esto era luchando por su propósito o ayudando a los demás. Pero en este momento se ha dado cuenta que no es tan simple morir, sino que la vida tiene un mayor significado y que una vida es importante sin importar el rol o sin importar qué es lo que esté haciendo en ese punto. Es decir, mientras tú seas feliz haciendo cualquier cosa, eso está bien. A lo que finalmente Yuji decide que él quiere vivir, es decir, ya no quiere ser un sacrificio más en esta línea de muerte, sino que él quiere aferrarse a la vida y quiere hacer aquello que lo haga feliz. Mientras dice todo esto, aquí es donde se destroza el alma y donde todos vamos a llorar debido a que vemos varias imágenes de las personas más importantes de Yuji que han muerto. Entre ellas, primero se encuentra su abuelo, también está Junpei y está Nanami, obviamente cosas muy dolorosas. Y después pasamos a otras un poco más recientes, que está Goyo, está Choso God, la verdad, súper sad, y está Novara. ¿Y qué les puedo decir? Yo soy uno de los principales representantes de la negación ante la muerte de Novara y lo seguiré siendo hasta el final. Así que eso es... Yuji no tiene idea de lo que está diciendo en este momento. Eso ya no es querer aceptarlo. Yo sí sé, yo sí sé lo que está pasando. No le quisieron decir a Yuji que Novara está viva. Mira, no es que no le... Para que llegue por sorpresa. No es que no le hayan querido decir. Ajá. Bueno, sí no le quisieron decir, porque el Megumi, el que literalmente no le dice nada, Yuji le pregunta, ¿cómo está Novara y Megumi? Y Yuji, entiendo. Y no sé si entendió. Es verdad. Ahí sí tienes un punto, por favor. Yuji realmente ni sabe si Novara está viva. Él solo sabe silencio. Él lo supuso. Sí. Pero como saben, jamás es bien suponer. Exacto. Pero ya, esta es la última esperanza, pero realmente creo que ya estamos más hacia el lado de que se murió. Sí, sí, sí. Estábamos en uno... Yo estaba en 98.2, ya pasé a 99.1. Sí. Sí. O 99.5. Punto 5. A ver, sí, es que es muy difícil, porque justamente le ponen todos los muertos, y ahí está Novara, que está mal dibujada, jeje, ya ni se acuerda cómo dibujarla, pero bueno. Sí, igual se ve bonita. Se ve bonita, igual se ve bonita. Sí, pero se ve rara, ¿no la viste rara? Sí, se ve un poco extraña. O sea, como que siento que no es la cara de Novara, la cara normal, pero... Está sonriendo muy así, y casi no sonreía de esa manera, o al menos no recuerdo haberla visto sonreír así como... Es como cuando hizo la imagen esa de Gojo en la portada, que se veía medio rara, pues así igual se ve Novara ahorita. Pero bueno, en resumen, Novara regresa en dos, tres capítulos. No, espérate, eso no era... ¿De qué estábamos hablando? ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. Bueno, bueno, ahora sí, regresando con la situación, Yuji llega a la conclusión de que toda vida es importante y él no tiene que dar por sentado su vida. Es decir, no puede decir, yo voy a sacrificarme en cualquier momento, mi vida tampoco importa tanto, es un engranaje más. No, él tiene que defender su vida con todo lo que tiene. Y es por eso que al darse cuenta que una vida es tan importante, que odia a aquellas personas que le arrebatan la vida a alguien más sin darle la oportunidad de ver cuál era su papel o en qué podía encajar o cómo podía ser feliz en el futuro. Refiriéndose ahora sí a las personas que más odia, como serían Majito y Sukuna, los cuales matan sin contemplaciones, sin ninguna razón. Él dice que está de acuerdo en matar, pero al menos que sea por algo, no nada más vas a matar porque sí y ya, ¿no? Sino que, como en este caso, a Sukuna dice, a ti sí vale la pena matarte, pero no mates a inocentes. Entonces, bueno, esta es más o menos la conclusión en la que llega Yuji, por lo que básicamente Yuji le dice a Sukuna que lo odia. De esta manera también llega a la determinación diciendo que a final de cuentas no comprende muy bien la existencia del mundo y así. Y tampoco sabe si los humanos y él tienen la razón en todo lo que está pasando. Tal vez el propio Sukuna tenga la razón de su manera de pensar, pero a final de cuentas jamás podrá aceptar cómo es que piensa Sukuna. Y la razón por la que Yuji quería mostrarle todos sus recuerdos a Sukuna era para que él comprendiera un poco más a la humanidad y de esta manera pudiera tener otra perspectiva de cómo funciona la mentalidad de los hechiceros diciéndole a Sukuna que si después de haber visto toda la vida de Yuji o los momentos importantes de su vida, él no siente algo diferente, a lo que Sukuna simplemente responde que no siente nada. Que sí entiende las palabras de Yuji, es decir, el hecho de intentar entender el significado de la vida, pero que a pesar de haber visto lo que vio en su vida, pues a él simplemente no le importa, no le importa nada. Pero bien, ¿sabes que con todo lo que acabas de decir se me ocurrió una idea de la razón por la cual Yuji divaga tanto o al menos una idea lógica por la cual Jeje decidió incluirlo? Y es el hecho de que quería demostrar una idea similar a lo de Soul. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que ha hecho Yuji hasta ahora junto con Sukuna son cosas que podría hacer cualquier persona en la vida diaria casi como, no sé, ver un atardecer o etcétera. Y justamente esos momentos de la vida que resultan no tan importantes entre comillas, pero que sí pueden llegar a ser valiosos son los que Yuji quiere resaltar. Es decir, no es que necesitas hacer algo súper grande y gigante y estupendo para que tu vida sea valiosa, ¿no? Sino que simplemente con disfrutar cada momento es suficiente. Ya sea que cuando tomas tu café por la mañana, cuando te acuestas en la cama en la noche, etcétera, ¿no? Y creo que es justamente eso lo que le quería demostrar a Sukuna a pesar de que como tal parece que Sukuna no logra entenderlo del todo. Pero esa era la idea. Esa es la razón del por qué Yuji le dice que perdió florecitas en el camino. Sí, como lo mencionas, no le mostró los momentos más importantes de su vida, sino que le mostró momentos cotidianos, cosas comunes de su pasado, cosas que sí lo hacían feliz, pero que realmente tampoco es que hayan sido claves en toda su vida, o sea, son cosas que disfrutó en su momento. Pero que aprecia hasta el día de hoy porque como él dice, no recuerdo todo de estar ahí, pero sí recuerdo estos momentos. Pero bueno, ahora sí regresando a la conversación después de que Sukuna escucha todo esto por parte de Itador y le empieza a preguntar entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿para qué estuviste hablando tanto conmigo? No tiene ningún sentido todo esto. Una vez más, se complica debido a que a pesar de que supuestamente Sukuna sí entendió lo que Itador quería decir, pues a final de cuentas esto no le causa nada a él, no lo va a evangelizar. Por más que quiera hablando, esto no va a pasar. A lo que Sukuna le hace una pregunta si realmente hizo todo esto porque sentía lástima por él. O sea, básicamente el hecho de que Sukuna no pueda sentir nada, ¿no? Eso es por lo que Itadori tendría que sentir lástima. A lo que a final de cuentas Itadori simplemente confirma que así es, además de que menciona que va a lanzar su última advertencia, diciéndole a Sukuna que tiene que liberar a Fushiguro y él tiene que regresar al cuerpo de Itadori. De esta manera él podrá vivir un poco más y si se rehúsa a lo siguiente pues básicamente va a matar a Sukuna. Así es, toda esta frase Itadori la dice con una mirada muy determinada, bastante seria, en modo cazador. Justo la mirada que le tiró a Majito cuando lo iba a matar, cuando lo iba a cazar, también se la tira ahora a Sukuna. Y ante esta amenaza por obvias razones Sukuna pierde completamente la cabeza, su corazón se llena de ira y entonces empieza a decir que es una tontería lo que está diciendo Itadori, diciendo que él no entiende lo que realmente está pasando ni quién es el rey de las maldiciones. ¿Sabes? Sentí que Sukuna estaba diciendo yo soy un dios criatura tonta. Básicamente. Y ahorita yo le tenía que hacer pa pa pa. Pero bueno, en este momento Sukuna le dice algo terrible a Itadori, ya que dice que él va a acabar con todos los seres que todavía quiere, que todavía siguen con vida y posteriormente lo va a exterminar, mostrando una furia realmente tremenda mientras el editor menciona que pues Sukuna se ha puesto totalmente furioso. Terminando de esta manera uno de los capítulos más extraños de Jujutsu Kaisen aunque sí tiene mucho significado poético sobre todo por el objetivo de Yuji, creo que Yuji se desarrolla bastante bien porque se cambia la mentalidad total del engranaje que es lo que había traído moviendo a Yuji desde Shibuya a este momento nos dice ya quiero vivir, es como Robin, ¿no? Quiero vivir. De hecho Robin es un buen ejemplo porque Robin también se sentía una especie de engranaje, ¿no? De que su vida no importaba mucho y simplemente sobrevivía en tripulaciones hasta que ya entra con Luffy y ahora sí quiere vivir. Y básicamente eso es lo que aprendió Itadori aunque de hecho su destino el de Itadori actualmente creo que es más que el de Robin porque él está perdiendo literalmente esa tripulación que quería. Para empezar no sé si Megumi puede ser salvado del todo. Está difícil esa situación y ¿sabes? Otra cosa me dio mucha risa lo que comentaste acerca de que este es un capítulo algo extraño es nuestro capítulo de la mosca. Sí, sí, sí. No sé si todos entienden esa referencia pero véanse Breaking Bad. Exacto. Y bueno hablando de Megumi creo que algo bueno que también he notado parece que hasta Jeje preparó la situación es que hay que recordar que antes de que Yuji atrape a su cuna en el dominio casualmente recuperó su técnica inversa y curó su cuerpo así que por lo menos si es que su cuna deja el cuerpo de Megumi pues su cuerpo va a estar en plena forma no va a estar curado entonces por ahí por ese lado está bien y ahora bueno vamos a hablar un poco en general de cómo demonios funciona ese dominio y qué va a pasar en un futuro ya que como lo comenté antes parece ser que Itadori está completamente seguro que puede acabar con su cuna algo que es una completa locura si se dice así pero supongo que el hecho de estar en el dominio de Yuji hace que él sepa que lo puede matar obviamente su cuna tiene lógica que diga qué tonterías estás diciendo por lo que yo creo que en el próximo episodio ahora sí ya se viene el versus de estos dos donde Yuji tiene que demostrar por qué este es su dominio por qué él es superior a su cuna en este momento y de ahí vamos a ver qué decide su cuna si a final de cuentas acepta el trato o se deja morir regresa al cuerpo de Yuji o directamente dice bueno mata a tu amigo si quieres pero no me voy a mí me gustaría ese destino es que no sé yo siento que su cuna aunque puede ser tramposo sí lo veo muy como egocéntrico o sea creo que no se rendiría ante Itadori como de ay sálvame o sea él moriría diciendo no yo soy el más chingón no me importa lo que digas y no te voy a hacer caso no me voy a rendir ante ti o sea yo lo veo así a su cuna aunque también no es alguien muy honorable ¿sabes? o sea es una cucaracha él sobrevive haciendo lo que pueda sí es eso sí es entonces por ejemplo con Goyo cuando estaba peleando hizo el voto vinculante de trampas para lanzar el ataque secreto es un tramposo obtuvo las 10 sombras y las usó contra Goyo cosa que no era tan legal porque pues no era su poder ¿no? exacto pero lo hizo sí se preparó desde antes para derrotar a Goyo entonces como que él puede recurrir a lo que sea con tal de sobrevivir entonces yo creo que si se siente acorralado sí podría acceder con Yuji a regresar a su cuerpo y esperar una oportunidad para recuperarse pero es que tampoco es que se haya humillado a sí mismo alguna vez o sea todas esas acciones las hizo como que él creyendo que no sé eran en beneficio de él pero que no estaba haciendo nada mal y que seguía siendo el más fuerte pero si acepta que entra en el cuerpo de Yuji está aceptando que él es más fuerte que él y es algo que yo creo que su cuna no puede aceptar pues ya veremos no lo sé no lo sé depende sí porque también así podría ser perder a Yuji que tenga que matar a Megumi y a su cuna los dos juntos claro y ahora cómo funciona entonces el dominio de Yuji a ver primero que nada se crea una especie de limbo que precisamente su cuna lo dice al principio era como cuando en una pelea las almas se conectan entonces creo que eso también es lo que está haciendo el dominio de Yuji está llevando las almas de ambos como que a otro nivel al menos eso creo incluso yo creo que es puede tener sentido que sus cuerpos físicos se vean desde afuera y estén paralizados tal vez hay parado uno frente al otro tal vez así como los tenemos acá pero hay paralizados y mientras ellos están en el dominio de limbo pues con sus almas básicamente y ahora lo que mencionas este dominio cómo sería una ventaja para Itadori yo creo en primera instancia que es ventaja porque el cuerpo físico no puede reaccionar a lo que hablábamos antes por ejemplo su cuna ahorita tal vez ya se haya recuperado y podría activar su dominio pero si no puede usar su cuerpo físico pues no puede hacerlo tal vez podría usar también un dominio simple como la canesta hueca de mimbre pero como no puede usar su cuerpo físico porque Yuji como que lo desconectó entonces pues no puede hacerlo entonces va a ser un duelo de almas básicamente y la otra pregunta es que si en este duelo de almas si podrán usar técnicas sus técnicas originales esto si no estoy muy seguro porque hay que recordar que por ejemplo cuando su cuna estaba dentro del cuerpo de Yuji y tuvieron este cuerpo y tuvieron este combate pues su cuna si lo rebanó a Yuji con sus cortes entonces no sé si vaya a ser un duelo con técnicas o sin técnicas y bueno creo que la única ventaja que Yuji puede tener es que se nos dijo que su alma era inquebrantable por lo que es posible que si Yuji ya llegó a ese nivel pues su alma en este caso si se tenga algún power up roto o no sé pues no sé la verdad de hecho me parece interesante el tema de que se hayan salido del tren ¿sabes? porque yo creí que todo se iba a desarrollar en esa zona pero tal parece que como que se están moviendo dentro de los recuerdos de Itadori o algo por el estilo y no sé si eso también tendrá algo de importancia y si es que conforme más van avanzando de alguna forma no se le esté haciendo un juicio a su cuna de que debido a que de hecho en primera instancia como que estaba intentando convencerlo de que él debía de acostumbrarse a esto de volver con Itadori de intentar vivir o tener una razón para vivir pero su cuna se está negando por completo entonces tal vez este mismo camino que van pasando por los recuerdos sea un poco similar a lo que habíamos comentado o que yo había mencionado en los anteriores spoilers de Infinity Train y que de alguna forma se esté juzgando a su cuna y que al final si no se acepta si no acepta el camino que le está dando Itadori pues el mismo dominio vaya a terminar acabando con él y bueno directamente también como lo mencionas parece ser que Itadori tiene como una manipulación del espacio o sea él muestra lo que quiere entonces también sería genial que en otros capítulos si es que empieza la pelea o algo así ahora estemos navegando por el pasado de su cuna que eso también sería muy bueno a ver el pasado de Itadori está interesante pero no hay nada o sea era un niño común entonces creo que sería muy bueno ir hacia su cuna y imagínate que la pelea de Yuji y Itadori se va desarrollando pero en atrás vamos viendo algunos de los momentos más importantes de la vida de su cuna para ir conociéndolo un poco mejor sobre todo sabiendo que ya es el desenlace de esta pelea al menos eso es lo que creo porque su cuna no puede salir al mundo físico otra vez porque si no ya le ganó a todos o sea ya se recuperó ya tiene técnica inversa ya va a tener dominio ya va a tener todo entonces su cuna tiene que salir derrotado o en el cuerpo de Yuji o si no y pues ya ganó también también se puede entonces vamos a ver qué pasa pero bueno creo que esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarnos en los comentarios qué opinan acerca de toda esta situación qué teoría haciendo al respecto qué demonios creen que está sucediendo es el dominio de Yuji y si es el dominio de Yuji cómo funciona su cuna tal vez realmente está como dentro de esta ilusión y sigue la sorda del citador y pues bueno déjenlo en los comentarios recuerden que también deben de suscribirse para ver la review y otros videos de otros mangas además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós a a a a a a a a